¿Qué es la tendencia de los mercados más maduros? Nosotros, por ejemplo, como marca, pues tengas una presencia en online que te permita no solamente tener una experiencia de marca, sino también comprar. Comprar es fundamental y la gente cada vez compra más online, así que hay que tener una tienda online. Esa es la idea. Las facilidades que le damos al usuario son una plataforma que tiene unos componentes tecnológicos que hacen que la experiencia sea una experiencia completa. Y, por otro lado, también tenemos, bueno, en realidad basamos también la estrategia de nuestro e-commerce en tener una oferta amplia de productos, la más amplia que pueda ofrecer cualquier tienda de vidas, y la parte de customización. Esas son, digamos, las propuestas de valor, ¿vale? Tener el rango más amplia de productos, la customización y, bueno, seguir siendo creíbles y auténticos en deportes a través de nuestros assets, las historias que contamos, los iconos del deporte, es decir, todo eso que quede reflejado en un mismo entorno y que nosotros podamos convencer al usuario para que venga aquí. Pues que lo hagan simple, que no se compliquen, que no se trata de inventar las ruedas, se trata simplemente de buscar una solución que les ayude en el medio o largo plazo, que es algo en lo que hay que irse construyendo poco a poco, porque no existe, o sea, no es cuestión de venir aprendidos de casa, sino ir aprendiendo durante el camino, con lo cual, que se busquen algo fácil, algo sencillo, algo fácil de manejar, simple, y que tengan unas mínimas condiciones tecnológicas para que permita tener una buena analítica y que se enfoquen en maximizar su visibilidad online. Ese sería mi consejo.